La definición de ser real en el diccionario de mi foto Yo le dije a Ozuna, el dinero no nos hace, la somos nosotros Y yo le dije a Balvin que la depresión es un demonio sin un rostro Y que estamos donde estamos bendecidos porque Dios no es coge a nosotros Y no tomo la vida tan en serio Porque al final de ella saldrá el muerto Y yo pongo buena cara en mal momento Como será el cielo que los que se fueron nunca han vuelto Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que gane muy alto Por andar en pistoleo se notase un soldado El soldado es un soldado porque va a la guerra y casa Rebaste la muerte, oíte cabrón Maradime, fragui Ocho de la mañana ya estamos de pie La vida con la muerte negocié Muchos se me miraron porque confié La cuarentona es mi biblia porque me da fe Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Los tickets bajando y los kilos subiendo Cabrón yo soy como el guasón, me va a morir riendo El 27 y tu sangre roja mi alimento Por tu cabeza ya hay un precito andando descuento De carro a carro pa' que no reboten los fragmentos La verdad que hay mineral no baja y ya siguen aumento ¿Dónde están los que quieren matarme? ¿Dónde están los que quieren casarme? ¿Dónde están los que quieren matarme? 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 por la inmigración y nos tiroteamos con los guardia antes de ir pa' prisión Me mataron a Gaia, pero él vive en mi memoria Si pilla el que lo hizo va a violar la probatoria Mi rifle es como Yankee, tiene trayectoria Y mi duelo es un bobón y mi corte es la zanahoria Tanto dinero, dicen que hice un pacto con el diablo Y con los chotis, con los federales, yo no hablo El Lambo tiene más caballo de fuerza con establo Y muchos me aman y muchos me odian como Pablo Pero un hipócrita y es con la H de homicidio Y vamos a matarte y lo vamos a hacer como un suicidio Verme tan millonario, se ha vuelto un fastidio Yo mismo me miro en el internet y hasta me envidio Casando con los drones como si estamos en Irán Soy de PR, pero el rifle mío es alemán Te dimos ciento y pico, te dormiste en el Canaan No creen en Cristo, pero oran siempre que les dan El falso, amigos, es como la sombra que te sigue mientras dura el sol No todos reciben la misma versión de mí Algunos te podrán decir que soy una buena persona Y otros te podrán decir que soy una mierda Lo que yo te puedo decir es que le crees a los dos Porque es que yo solo les doy de regreso lo que me dan a mí Y al final te vas a dar cuenta que conocerás muchas máscaras y pocos rostros Vida sin amigos, muerte sin testigos Reabasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Prrrr, brrr, brrr, brrr Saudián Que Dios bendiga todos los caceríes en Puerto Rico Alrededor del mundo entero todos los barrios En especial Santurce, Cabo Guamanati Brrr... Lo Toca Pip, ¿oíste, cabrón? Que en paz descanse Checo y que en paz descanse Correa, amén. Dime Chinola, eh. Mora dime Kendo, uy. Mora dime Q. Lo intocable, ¿oíste? Brrr.